Nunca se me olvidará que el 26 de marzo iba a llegar allá a los próceres a dar una rueda de prensa. Nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. 26 de marzo de 1994. Hugo Chávez es liberado de prisión. ¡Gracias!